Hora de conducir. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha, recomputando. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Continúa a la derecha. Vaya recto. Continúa a la derecha. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha. Vaya recto. Continúa a la derecha. y freno a salir a la derecha. Salga a la derecha. Buscando una nueva ruta. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Recomputando. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Número 2 Número 2 Número 2 Salga a la derecha Rencaminamiento Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Mantente a la izquierda Número 2 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 Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Número 2 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 Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esquire a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Vamos a buscar una nueva ruta. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha.